¡Paren su carreta! ¿Pinky dice que es culpa de Rarity y Rarity dice que yo hundí el barco? ¡Pues eso es una locura! Si quieren saber lo que pasó realmente, les diré. ¿Recuerdan que Pinkie Pie y Rarity querían salir de su elemento? Pues llevé un mapa del tesoro para darles una emocionante aventura marina. Pero ellas tenían otras ideas. ¡La la la! ¡Oh! ¡Prepárense para el viaje marino más lujoso que haya habido en barco! ¡Y más diversión de la que puedan imaginar! ¡Y para eso traje esto! Muy bien, camaradas. Pero solo esperen a ver la aventura en altamar que yo tengo planeada. Desafortunadamente, parecían poco interesadas en la aventura de buscar un tesoro. Y muy interesadas en comer. Querida, eso no va con una poni de alcurnia, querida. Y refinada, querida. Mis sándwiches de pepino son otra cosa. ¡Apuesto a que todos caben en mi boca! Pinkie, por favor. ¡Rarity, yo no puedo creerlo! ¡Adiós! ¡Yo tampoco! ¡Adiós! ¿Tú se lo dices o yo lo hago? Yo lo hago. Eso no suena como Rarity ni como Pinkie Pie. ¡Oh! ¡Se pone aún peor que eso! ¡Es HDGP! ¡Hora de golpear la piñata! ¡Ay, querida! Golpear es un vulgar pasatiempo para ponis comunes. A mí no me interesa para nada. ¡Eh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! 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 Creo que hay que cambiar de rumbo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Este será un mantel perfecto para mi tabla de quesos! Tal vez sí, pero es la única forma de hallar Thunder Coop. ¡Ah! Y Pinkie Pie fue tan útil como una comadreja en un gallinero. ¡La pita a la Pinkie Pie reportándose el deber del Papa! ¡Oh! ¡Sújelo! ¡Oh! ¡Sujétense todas! Espera, ¿entonces fue culpa de Rarity y Pinkie? Sí. Y tal vez si alguna vez se disculpan, podría volver a hablar con ellas. Si todos se culpan entre sí, no sé cómo haremos que se vuelvan a hablar. Tampoco yo, Spike. Tampoco yo.